Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Sabéis dónde me encuentro? ¿Os acordáis? Es que hace mucho que no venimos, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo sabéis. En la capilla del cole, en la casa de Jesús y de María y también nuestra casa, ¿verdad? Aquí venimos a cantar, a rezar y a hablar con ellos, con nuestro corazón. Ahora no podemos hacerlo por el coronavirus, no nos deja, ¿verdad? No podemos bajar aquí todos juntos, pero seguro que en clase habláis con Jesús y María, rezáis, cantáis. Y en casa, seguro que antes de la cama también lo hacéis, ¿a que sí? Pues eso es muy importante. Y a Jesús y a María les gusta muchísimo. Así que, ¿estáis preparados? ¿Os voy a contar una cosita? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! la luz, la vida, Jesús hoy cambia mi corazón, no, no, no tengo miedo, su amor me habita. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús el agua, la luz, la vida, Jesús hoy cambia mi corazón, no, no, no tengo miedo, su amor me habita. Él es la causa de mi alegría, Jesús hoy cambia sucesor, Jesús es Dios, Jesús el agua, la luz, la vida, mi esperanza, Jesús hoy cambia sucesor, Jesús el Dios. Jesús, Jesús el agua, la luz, la vida, mi esperanza. ¿Sabéis por qué cantamos eso? Porque estamos en tiempo de cuaresma. ¿Y sabéis qué es la cuaresma, chicos? Seguro, seguro que vuestra Señor ya os lo ha contado. La cuaresma es un tiempo que necesitamos para preparar nuestro corazón, para celebrar una cosa muy, muy, muy importante para nosotros. La resurrección de Jesús, sí. Es que Jesús nació, vivió, murió y respetó por nosotros. ¿Sí, chicos? Y entonces, ahora cuando llegue la Semana Santa, nosotros lo celebramos y lo que celebramos es la alegría que sentimos. Porque Jesús hizo todo eso con nosotros, porque nos quiere muchísimo. Y entonces nosotros tenemos que venir a Jesús y respetarle y darle, sobre todo, las gracias. Las gracias de que nos quiera tanto y de que siempre esté ahí con nosotros. ¿Ya sabéis dónde está la verdad? En nuestro corazón. Jesús es nuestra vida y Jesús es nuestra esperanza. Vamos a darle a todos un besito muy, 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 muy grande a Jesús. Y a nuestra mamá, a su mamá del cielo, ¿verdad, chicos? Un besito por lo que también a María. Y decimos todos, ¡Aleluya! Todos cantamos Aleluya, aleluya, aleluya. Todos cantamos Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Jesús resucitó y una nueva vida regaló Porque Jesús resucitó y me acompaña dentro de mi corazón Todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya Todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya Todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya Resucitó, aleluya, aleluya Cristo resucitó, resucitó Aleluya Resucitó, aleluya Resucitó Aleluya Bueno chicos, pues yo os lo puedo desearos feliz cuaresma Ya sabéis, hay que preparar bien vuestro camioncito, igual que el mío Entonces, ¿cómo lo preparamos? Pues como era Jesús, siendo buenos, ayudando a los demás, queriéndonos mucho y diciéndonos lo Ayúdete muchas veces, te quiero a la gente que tenemos alrededor, ¿vale? Y seguro que así nuestro corazón estará preparadísimo para celebrar juntos la alegría de la Páscoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!